¡Hey! ¿Qué pasa mis amigos? ¿Qué haces el comentario de hoy? Estamos en un nuevo gameplay en el canal y en el vídeo de hoy Os voy a enseñar a cómo explotar gente ¡Sí! ¡Woo! Vale chicos Estamos en una situación Peliaguda Sí, peliaguda, habéis oído bien Y Lo que tenemos que hacer ahora mismo es esto Mira Tenemos que poner una bomba nuclear y salir corriendo A ver ¿Qué ocurre? ¡Espera que me hago la doble! ¡Ja! No me la han dado a mí pero los he matado yo Porque soy el más pro ¡Woo! Vale, ahora vamos a hacer la táctica Del lapidador Y diréis, Carlos ¿Qué táctica es la del lapidador? Muy fácil chicos, muy fácil Necesitamos coger Bloques Y ya, y luego con este bloque Hacemos un botón Y lo que tenemos que hacer es la táctica del vuelo, mira Tiramos una flecha Y me cago en la puta Quieto ahí No te acerques a mí que estoy como una puta regadera Que estoy loquísimo perdido Vale, ya lo ha alejado de mí No tenemos de qué preocuparnos Se está comiendo una manzana dada ¡Que estoy loco! No te acerques Me cago en la hostia Mira, mira si estoy loco Quieto Dios, loquísimo Que no te me acerques Me cago en la leche Oye, tú ahora por detrás ¡Aaah! ¡Alejaos de mí! ¡Maldita sea! Que no me... ¡Bum! Me subo un alto ¡Uh, sí! ¡Uh! ¡Uy, qué puto vamos hoy! ¿Qué pasa, eh? ¿Cómo te has quedado? Te has quedado, loco ¿Quieres hacer la misma, eh? Pues ahora Os voy a hacer yo el lío, hombre Mientras vosotros peleáis ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¡Aquí no vengas, eh! Aquí no viene nadie, eh Me quedan dos flechas, vale Aquí no viene ni Peter Y tú tampoco, eh Ni me te acerques Ni te me acerques Te destruyo la vida Te destruyo la vida Otro ¡No! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Tretad el poder! Me cago en la puta madre Vale, chicos Como antes no os he podido explicar La técnica del lapidador Lo voy a intentar ahora Si ese señor Me deja Te voy a hacerme el loco Vale, ahora Porque En esta técnica es muy importante Que el tío Por ejemplo, en este mapa Me cago en todo En este mapa estoy aquí abajo Porque tenemos que lapidarle Así ¿Veis? Así, lapidado Y ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mataos soy! ¡Pero mira, señor! Mira todo lo que tienes ahí ¡Bum! 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 ¡Que me caigo! ¡Hala! Así se lapida ¡Oh, uh! Soy el quemador del colorado Y me dedico A quemar gente ¡Pum! ¡Jejeje! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡No sé qué ha pasado ahí! ¡Jeje! ¡Pero ha sido bastante What the fuck! ¡Que te quemo la vida! Eso no se vale No puedes apagarle Al quemador del colorado El fuego ¿Sabes lo que te digo? No puedes hacer eso ¡Shh! 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 No te me acerques, eh Y oye, que me están tirando mierda, eh ¡Shh! Hacer así, como que ¡Ah! Te quiero matar Y soy muy malo ¡Uy! Creo que no ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué bobo es! ¡Jeje! 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 Vale, 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 vale Ahora Vamos a ir a por esos dos Que se están pegando Y los vamos ¡Uy! ¡A noobies! ¡Arde! Jeje Se está quemando Se está quemando Y ahora Lo pegamos Lo pegamos Lo pegamos Lo destruimos ¡Lo fumigamos! ¡Muere! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Qué bueno soy! Todavía gano y todo A ver ¡Uy! Ya tenemos más la van Eso por ahí Y... Sinceramente no sé ni Ni qué estoy haciendo en esta partida Pero... Tampoco me importa ¡Muy tío! ¡Ve! Vale, vamos a pegarnos, ¿vale? Señor ¡Uh! ¡El quemador del colorado! ¡Te prende fuego! Porque soy una bestia de matar ¡Jeje! ¡Madre mía! Si es que soy un pruebaso ¡Vamos! ¡Muere! No tío, el agua no tiene gracia ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la gracia de que cojas y uses eso? Dime ¿Dónde está la gracia? ¿No ves que el quemador del colorado siempre gana?